Este año el concurso RobotyFest UCR de la Escuela de Ingeniería Industrial tendrá tres categorías. La primera, reto vida cotidiana, manufactura y logística sostenible será la segunda y la tercera reto aeroespacial. Junto a esto también presentará este año el NAO Challenge. Esta categoría NAO Challenge es para trabajar retos con robots humanoides NAO y en este caso vamos a hacerlo en dos sentidos. Tenemos una convocatoria hacia colegios técnicos, científicos y cualquier colegio del país en educación media en donde los muchachos puedan inscribirse con entrenadores para poder trabajar y operar estos robots NAO de alta tecnología. Pero de forma paralela vamos a hacer un ejercicio similar pero intercedes específicamente en trabajo de estudiantes en ingeniería industrial pero con una aplicación más de proceso. Entonces utilizar los NAO en ciertos elementos de colaboración en planta, de producción o en alguna aplicación de logística. El doctor Caldwell indicó que el objetivo primordial es promover la cultura robótica dirigida a la creación de proyectos que incidan en las necesidades sociales de las comunidades y del sector industrial del país. Y nuestra misión como universidad pública de hacer accesible la alta tecnología, no solamente a las comunidades, a la educación media, sino también hacia la formación de nuestros estudiantes para que vayan pensando en su aporte en las industrias, en lo que hoy estamos llamando la cuarta revolución industrial que se está desarrollando en el mundo por medio de la robótica, las tecnologías de información, el análisis de datos en tiempo real. De forma tal que ya nosotros como universidad de Costa Rica vamos a impulsar también los sectores productivos en el uso de estas tecnologías. En la actividad de presentación el pasado 31 de marzo se destacó el esfuerzo que realiza la Escuela de Ingeniería Industrial para que la Universidad de Costa Rica sea sede del Congreso Mundial de Robótica y Aplicaciones Tecnológicas a finales del año 2017.